es con jesús no jesús y daniel jesús y con daniel jesús están iguales que es que ya pues me liers en antequera por fin en la caseta municipal a disfrutar tenéis un montón de fans esperando que llevan no sé cuántas horas fuera pasando calor bueno ya llegará el momento de disfrutar y a darlo todo estamos muy contentos la verdad estamos hombre dentro de lo que cabe es un pueblo muy bonito no y la niña pues quiera que no te apoyan más o muchísimo desde luego soy una fiera de 20 en las redes sociales en las que estáis avanzando sobre nuestras canciones que lo tengo que anotado porque yo que son lo bueno está por venir lo mejor a lo mejor pero lo mejor está que en realidad es casi lo mismo es casi lo mismo pero si la verdad que sí sí pues sí la verdad que sí poquito a poco va llegando cuando sacamos el disco la verdad que este este título no pues la verdad que nos encantó porque es un título muy positivo no y la verdad que nada mejor que lo mejor está por venir no que pues llega todo de golpe llega a las fans el disco de oro está llegando todo poco a poco pero bueno esperemos que lleguemos mucho más porque más de dos millones y pico de visitas en sí por estar por venir y la otra es tan solo tú y yo también está casi recién calentito lo tenéis y ya vais por más de un millón y medio de visitas vamos a sacar al siguiente día ya creo que tenía 50 mil visitas y digo ostras qué rápido y la verdad que sí que nos voy a ofrecer que vaya a ofrecer a vuestras para esta noche aquí en la tequera pues vamos a darlo todo para que se vayan o sea para que vuelvan en otros conciertos más contentas todavía y con más ilusión porque bueno más ganas de vernos claro con más ganas de vernos y bueno pues lo vamos a dar todo vamos a hacer que disfruten las niñas muchísimo vamos a hacer que jueguen que canten que bailen que disfrute disfrute y bueno pero no sólo las niñas se impongo que también a ver niños y madre y esperemos que se lo pasen muy bien hay candidatas ya porque con tantas fans una candidata no 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 de momento no amigas 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 como la canción nuestra amiga hay mucha compenetración entre vosotros si en el escenario aparte aparte de ser gemelos y hermanos encima cantamos los dos amigos también y compañeros de trabajo o sea más cosas todavía pensando en el próximo proyecto de momento vamos a esperar que termine este que estamos estamos empezando ahora así que así que de momento enfrentamos en este pero sí que hay deseando estamos también deseando de que todo vaya más y sí que hay ideas seguro hay ideas de futuro ya estáis echando un verano un poco raro ¿no? sí pero súper raro movidísimo según en qué sentido lo mires si lo miras en el normal de la vida de un chaval bien pero si lo miras de trabajo y de concierto y eso petao y la verdad es que sí todo el día o sea vacaciones de una semana y concierto y lo para las vacaciones te la para un concierto una fila de disco pero bueno pero o sea anda con gusto no pica entonces esto siguen siendo vacaciones para nosotros y te lo pasas de escándalo ¿Nos tenéis reservado alguna sorpresa para el concierto de hoy? Alguna habrá ¿no? Alguna yo creo que sí a lo mejor pero las sorpresas son sorpresas no se pueden desvelar no se pueden desvelar si no tienen ninguna pregunta podéis mirar a la cámara y dar un saludo a todas aquellas claro que de Antequera claro que os van a escuchar ahora y las que no hayan podido venir pues por lo menos que os vean que nos vean ¿vale? mirad ahí a la cámara ¿a dónde? bueno Antequera soy Jesús y yo soy Dani somos Gemeliers y bueno queríamos mandaros un besito muy muy fuerte y esperemos que disfrutéis de nuestro concierto y que bueno que seguro que os lo vais a pasar bien y que os queremos un montón un besito ahí va chicos muchas gracias de nada a vosotros a vosotros estamos aquí en la puerta de los camerinos de Gemeliers donde sus fans se angolpan queriendo entrar a por un autógrafo a por una foto bueno decidme cómo os llamáis Jacqueline Noemí ¿de dónde venís? de Andorra ¿de Andorra? ¿y cómo desde Andorra hasta aquí? para verlos y de vacaciones también aprovecha las vacaciones para venir a ver claro ¿y desde qué hora lleváis aquí? desde las 8 por ahí ¿de las 8 de la mañana o de la tarde? ¿y qué queréis? ¿un autógrafo? una foto solo una foto solo una foto queremos no queremos nada más bueno ¿y qué nos gusta más? ¿Dani o Jesús? los dos Jesús Jesús es más es más más que es que no me podías decir uno de los dos ¿no? no me podías explicar de que tú vienes de Rincón de la Victoria que eres la fotógrafa de los famosos eres la fotógrafa de los famosos ¿eso por qué? porque nos gusta hacer fotos y no sé pues hacemos fotos por todos lados y a 101 la hacemos un montón y al espectáculo mundo que dirige esto le hemos hecho un montón de fotos todos los días y todo pero no nos dejan entrar bueno ¿y qué tema? ¿qué canción esperáis que canten? ¿cuál es la que os gusta más? a mí a mí a mí mi momento a mí lo mejor está por venir que es la más bueno pues os deseo mucha suerte a ver si conseguís esa foto y que al menos lo paséis muy bien ahí en el concierto ¿vale? gracias ahora lo primero de todo gracias por estar aquí los femeninos están muy a puntito de salir pero antes tenemos hola mamí 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 que salga un femenino 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 un aplauso para él mamí ¿desde qué hora lleváis aquí? ¡desde las 5 de la tarde! ¿desde qué hora lleváis aquí? desde las 6 ¡ya lo paséis muy bien! ¡desde las 7! ¡desde las 8! ¡desde las 8! ¡Danisú! 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 Danilo, Danilo, Danilo Danilo, Danilo, Danilo Danilo, Danilo, Danilo 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 Era una patria, pero al final me dejó mi defensa Estaba cayendo por lo que yo era Serían a mis joveneros de esta patinoya Un día dos felices que a otro da paz Insultos y cariños sin escapar Novia, teniendo el puerto en el carrocer Algo se ha buscado de tus dedos, van a preguntarme Si no se supieran, se nos tocarán Por el dolor y retención en tu amor Veniré de aquí en el carrocer ¡Algo se! 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 Mis sueños tocarán Corriendo por mi gente En ninguna parte En este piste yo no sé Si hay dos misioneros Esta corta novia Un día tan feliz que si al otro va mal Insultos y caracas Y me escapa tu amor En este piste yo no sé Estaba en tus pies No va a preguntarme Si besos sin burlar Eso nos tocará Corriendo por mi gente En este piste yo no sé Yo no sé Carriendo por mi gente Hoy también te quieres de ver ¡Aquí que te rivera el pedagoso seré estimado mi dolor! ¡Aquí que te da igual, te empiegas en fingir porque sigo amarrado a ti! A ti yo no llego a dar el rector, yo me siento que es derrumbar mi corazón Así que siempre quise perdonar a ti, un sonido a ti y mi agonía Aquí prefiero que estás de lucha de atrás, soy mi caldo de la vida Así que yo no sé si yo perdí vos, estaba llena de estrés de soldados No quiero decirte sí, es que yo soy otra vez viva, cansado de esperar y de seguir Con tu recuerdo siempre aclaro a la deriva, no quiero decirte sí Pero de todas maneras que viva, no hay debería No quiero decirte más que ir a mi A ti que te divierte, no nos haces curar mi dolor A ti que no me retes, este amor que a veces muertes como una obsesión A ti que a veces había estimado, estaba llena de estrés de soldados No quiero decirte sí, es que yo soy otra vez viva, cansado de esperar y de seguir Con tu recuerdo siempre aclaro a la deriva, prefiero decirte sí Pero de todas maneras que viva, prefiero decirte sí, es que yo soy otra vez viva Si veo de un aire o solo de la piel, me pone la melancolía De todas maneras que a veces no alcanzan, emociones que tocan a tomar, sin descifrar Oh, 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 oh No quiero decirte así, de todas maneras que viva, no hay debería No quiero decirte así, es que yo soy otra vez viva, cansado de esperar y de seguir Con tu recuerdo, cielo blanco, agua, la de mi paz Te quiero decirte así, pero de cualquier manera que tu paz Puede de mí, no te venía